Y para el mejor gobernador de Colombia, Luis Alberto Monsaldo Géneco, ¿cómo les quedó el ojo? Ay, ¿dónde estamos de todo ese amor que decías que me tenías a mí? Ahora dicen que nunca pasó y que todo era mentira en fin Yo aquí sufriendo su desamor y ella ni se acordará de mí No sé por qué me dejó ese avión o el pasaje era para mí Aníbal Hanna y Zulila Yoli Emanuel Eduardo Rodríguez Maracayo Ay, no has vivido entusiasmarme a mí sabiendo que te ibas a casar Como un paisano cumbia que vi por la tarde en la calle pasar Me decías que no era nada en ti, pa' que yo me enamorara más Esa maldad que me hiciste a mí, a ningún hombre no he de desear Tú me hiciste en enamorar de ti, sabiendo que te ibas a casar Doctor Andrés Arturo Fernández Estamos firme contigo Oye Chico Figueroa y Jorge Serchano con mucho futuro Con mucho futuro Doctores José Miguel Salgado Gonzalo Quiroz Gonzalo Quiroz y el nombre González Solo sé de que yo nada sé Son palabras que dijo un doctor Música 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 Esos tiempos vi los ojos pues Y quizás uno de los mejores Música Ahora yo que no sé Ahora yo que no sé ni leer ¿Cómo hago para aprender mi amor? Música 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 Música